Bien, nuestra compañera Luceli Calvo ingresó al penal de Lurigancho para conocer cómo trabajan los internos de este centro penitencial. Ellos se han compartido en promotores de salud, pero además, en exclusiva, el dominical ha ingresado a ver cómo es el día a día de los internos en un penal. Es considerada una de las prisiones más pobladas del país. Desde 1974, este centro alberga en su interior a los criminales más sanguinarios y peligrosos. Por ello, su acceso es altamente custodiado y restringido. Para ingresar, primero uno debe pasar por estrictos protocolos de seguridad. En sus pasillos, el silencio grita el arrepentimiento y el dolor que hoy conocerá en el dominical. No doy cuenta de que si no cumplía con mi tratamiento me iba a morir porque me iba a morir y ya no iba a haber salvación. En exclusiva para el dominical, estamos en el establecimiento penitenciario Lurigancho, en donde conoceremos las historias de algunos internos contagiados por tuberculosis y cómo afrontan su día a día. Debido al hacinamiento, es casi imposible evitar que cientos de reos anualmente se contagien de TBC dentro de las cárceles de nuestro país. Actualmente, el penal de Lurigancho excede tres veces más su capacidad, incrementando así el riesgo de contagios. Que si ingresa alguien que padece de tuberculosis, pasa por carceleta y contagia, sube al ómnibus y contagia, va a prevención y contagia, llega al pabellón y contagia y recién ahí lo detectamos. Juan Llarango, purga condena hace 19 años, por robo y homicidio en el 2004. Él se ha contagiado hasta en tres veces con tuberculosis. ¿Y al cuánto tiempo de haberte contagiado te diste cuenta o se dieron cuenta de que tenías TBC? A casi a los 13 días, a los 14 días, cuando ya comencé a escupir sangre, ya estaba muy descuidado. Yo no creía que tenía la enfermedad, hasta que me dijeron, no, sí, estás mal, chata, estás mal. Por su descuido, la tuberculosis le arrebataría a la mamá de su único hijo. ¿Tu pareja venía a visitar? Claro, ya no viene. Se cansó, me vio mal, me vio enfermo. Me dijo, ¿qué tienes? ¿Por qué estás así? Dije, no, ya me voy. Pero cuando vio mi sentencia, que era demasiado alta, ya mi hijo me jugó a hacer mi vida en la calle. Y si despido, no, 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 quedamos como mejores amigos. Víctor, quien también está recluido por homicidio hace 20 años, ha sido portador de la TBC por nueve años. Y su mala cabeza lo llevó a dejar muchas veces el tratamiento. Llegó a desarrollar el esquema más alto de la tuberculosis, que casi lo lleva a la muerte. La TBC yo la comencé como sensible en el año 2007. A raíz de eso, de no haberme cuidado, de no haber tomado pastillas, lo he seguido cargando hasta tener la TBC en el 2016 también. Tras dos años de tratamiento, Víctor se considera un sobreviviente, por lo que mantiene la esperanza de aún encontrar una oportunidad para él en las calles. Ojalá que todavía haya algo para mí allá afuera, pero de no ser así, yo mismo lo buscaré. Bueno, trabajar, salir adelante, compensar mis 30 años que estuve acá. ¿Has aprendido aquí? Sí, muchas cosas, a valorar la vida, a valorar la familia y a valorar la libertad. Desde el 2018, el área de salud del penal de Lurigancho ha adquirido un equipo Jane Expert, que permite detectar en tan solo dos horas a personas contagiadas o que desarrollan resistencia a los medicamentos por el tipo de esquema de tuberculosis en el que se encuentran. Hasta hace algunos años, nuestros pacientes que han sido diagnosticados o que eran diagnosticados con tuberculosis pulmonar XDR, lamentablemente fallecían porque no contábamos con el esquema específico. Y desde hace algunos años ya lo tenemos, gracias al convenio que se tiene con el MINSA, quienes nos proveen los medicamentos para poder atender a los pacientes XDR, aparte de los sensibles y los drogos resistentes. Bueno, y a raíz de eso, hasta hace algunos cinco años, los pacientes ya tienen una cura. Nos encontramos en el área de salud, específicamente en el laboratorio de PST, donde por primera vez vamos a poder registrar cómo se realizan las pruebas de esputo para pacientes con tuberculosis. Acompáñennos. Los resultados de la prueba GeneXpert demoran aproximadamente dos horas. Esta es una ventaja ya que podemos tener un diagnóstico oportuno y rápido para detectar un paciente positivo. Al mes tenemos aproximado unos 150 GeneXpert. Al día realizamos aproximadamente 16 a 20 pruebas. Actualmente, la tuberculosis es uno de los principales problemas que aqueja las cárceles de nuestro país, por lo que su rápida detección previene la propagación del contagio. Los privados de libertad, que reitero, están en un nivel de 26 veces más que en la calle. ¿Esto también se debe a la sobrepoblación que hay en cárceles? Exactamente, el hacinamiento, la falta de áreas de ventilación. En las noches viene el encierro, acá los vemos en el patio, en zonas ventiladas, pero en la noche es el encierro, dentro de las celdas. Y cuando hay hacinamiento en este penal tres veces más, penales como el Callao cinco veces más, penal como Castro Castro cuatro a cinco veces más, el contagio es mucho más rápido. Hoy, los sobrevivientes de la tuberculosis son promotores de la salud, que motivan a los internos recién contagiados para cumplir con el tratamiento. Ellos son capacitados para identificar a quienes padecen de esta extensa y complicada enfermedad. Es un paciente que tiene una tos constante por más de 10 a 15 días, con flema abundante, pierde peso, pasa por falta de apetito, tiene sudoración nocturna también. Y sobre todo, el punto más importante es su apariencia, es un aspecto clínico demacrado, delgado. Ahora, entre cuatro paredes, estos reos no solo luchan por su libertad, sino también por su vida. Muy bien, esa noticia es importantísima para los padres de familia, y bueno, para todos los peruanos en realidad, porque...